Escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la grave crisis energética complica el desarrollo normal de actividades en todo el país. Esta paralización tendría un impacto económico y la pérdida oscila entre 700 y 1000 millones de dólares en estos dos días de suspensión de la jornada laboral. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. El contacto a esta hora es con Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano, para hablar sobre la crisis energética y qué acciones se tomará desde la Asamblea. Vamos adelante, vamos a saludar a esta hora al ingeniero Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano, que nos acompaña. Le saluda María del Carmen Álvarez. Yo le voy a conversar con usted sobre este tema asambleísta. No logramos escucharlo. ¿Será posible que pueda activar su micrófono? Buenas noches, María del Carmen Fausto. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar aquí junto a nosotros en este espacio y comentarnos un poco. Yo le decía, hacía hincapié sobre esta grave situación energética que afronta nuestro país en estos momentos, que afecta por supuesto a millones de ecuatorianos. Y ya di algo de los números de la afectación económica que lamentablemente va a tener hasta el momento esta suspensión de la energía para los hogares y para obviamente también el sector productivo en nuestro país. Y tomando esto en cuenta, asambleísta, ¿qué va a hacer la Asamblea? ¿Qué acciones concretas van ustedes a tomar? Bueno, definitivamente que estamos afrontando una crisis que fue anunciada, una crisis que la hemos venido viviendo desde el año pasado, incluso desde el gobierno anterior, y que debió tener otras alternativas de solución para no estar dependiendo, digamos pues, de la voluntad, porque a veces eso depende mucho de la política internacional y de la diplomacia, depender por ejemplo de los aportes que nos pueda hacer Colombia, porque hace unas semanas y antes de que estalle todo este conflicto diplomático, digamos no había problemas, porque el déficit de generación energética lo hemos sabido, no solo ahora, no solo hace dos semanas, sino desde hace meses atrás. Lamentablemente el viaje ha provocado que los niveles de generación no sean los adecuados, la mala política de financiar los mantenimientos, la búsqueda de alternativas para generar nuevas inversiones en el campo energético, lamentablemente nos tiene como consecuencia esto, perder entre 700 y 1.000 millones de dólares en estos dos días, lamentablemente de paro forzado, producto de que la energía eléctrica es suficiente. Y yo creo que la Asamblea tiene que cumplir su rol, más allá de que hemos estado colaborando con la política gubernamental, hace poco se aprobó con los aportes nuestros una nueva ley que tiene por objeto el buscar alternativas de financiamiento para resolver este problema futuro, que el presidente le llamó casualmente ley no más apagones, cuyo objetivo fundamental de esta ley era el que venga mayor a traer inversiones, sobre todo en el tema fotovoltaico, es decir, tratar de que venga la gente de afuera, el recurso internacional, se inviertan en esto, ¿no? Todos sabemos que el déficit energético, digamos, oscila entre los 500 y 600 megavatios, y esto es la única manera de poder solucionarlo a un mediano plazo, para no depender de otras acciones que se pueden emprender, es, digamos, buscando alternativas de financiamiento en el campo fotovoltaico. Y pensar en energías alternativas, ¿no? Hay tantas opciones a nivel mundial ahora que... Una fuente inagotable de energía en el sol. Y ya... Una de ellas. Unas semanas determinó los lugares que son los que tienen las mejores condiciones geográficas, de acuerdo a lo que dicen los técnicos, para poder instalar este tipo de herramientas, o este tipo de campos de energía fotovoltaica. Pero se necesitan, pues, cerca de 800 mil millones de dólares para poder generar esos 600 megavatios que necesita el Ecuador. Ahora, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional? Tenemos que realizar esto, porque ya nosotros hemos dado las herramientas. Al aprobar esta ley de no más apagones, esta ley de eficiencia energética, estábamos dándole herramientas al gobierno para que busque, pues. Ya pasaron dos meses desde que se aprobó esta ley. O sea, ¿cuáles son los resultados de que una vez aprobada esta ley, digamos, ¿dónde están las inversiones? Pero ahora nos damos cuenta que incluso faltan hasta los reglamentos internos que debe emitir el organismo correspondiente, y me refiero al Ministerio del Ramo, para que se viabilicen estas inversiones. Pero lo que hemos encontrado, y esto lo sabemos extraoficialmente, y por eso es que la Asamblea debe emprender un proceso de fiscalización, es de que no se ha avanzado para nada. Hablemos entonces de lo que ustedes están considerando, entonces, asambleísta, es fiscalizar efectivamente las acciones del gobierno, de lo que se ha hecho con relación a los avances, digamos, a partir de esta ley. Ahora, ¿ustedes creen en esta teoría del sabotaje, o estamos hablando específicamente de negligencia pura? A ver, separemos las cosas. Si ha habido sabotaje, creo que está más que claro que hay acciones emprendidas por funcionarios medios, dentro de los ministerios que tienen que ver con la generación de energía, que han bloqueado, y como tienen muchos años trabajando, han buscado alternativas para bloquear, primero, la búsqueda de los mantenimientos correctivos y preventivos de cada una de estas hidroeléctricas. Usted puede ver, dentro del portal de compras públicas, que se han tratado de hacer procesos que siempre se han mandado abajo. Lamentablemente, hay mucha gente que ha intentado hacer negociados a nivel de los mandos medios, estoy hablando, de todo el sistema, digamos, de todos los ministerios que tienen que ver con el sistema energético del Ecuador. Ese tema tiene que fiscalizarse. Y ha habido sabotaje por parte de algunas personas. Pero también está claro que el gobierno, y eso no podemos tapar el sur con un dedo, el gobierno siempre ha sabido cuál es el déficit energético que tenemos en el Ecuador. O sea, más de 600 megavatios que necesitábamos. Y que la única forma de mantenerlo era con Colombia. Asambleíta. Ahora, como Colombia genera, sí, sí, dígame. Concretemos un poco antes esto del sabotaje que usted dice que usted está de acuerdo, que hay mandos medios que, de alguna manera, están saboteando el avance de la operación con normalidad para que el país pueda tener energía eléctrica. ¿A qué nos referimos? ¿Nos referimos a estos personajes de mandos medios que responden a intereses políticos específicamente? Bueno, eso es lo que tenemos que identificar. Y por eso tiene la Asamblea que emprender un proceso de fiscalización. Porque el sabotaje no es ahora. El sabotaje no es que es un tema de ahorita, bote el agua, como escuché por algún, digamos, vocero del gobierno, de que se habían abierto las compuertas para que el agua se vaya y no se pueda generar energía eléctrica. Bueno, pero algunos técnicos lo están negando, ¿no? El sabotaje ha sido sistemático, María del Carmen. El sabotaje se ha perpetrado en los últimos años. Al no buscar alternativas dentro de los ministerios que permiten que se viabilice el mantenimiento de esas obras. Esas obras están descuidadas. Esas obras, muchas ocasiones, no generan la electricidad porque descuidaron hacer las inversiones con anterioridad. ¿Y por qué se descuidaron? Porque había funcionarios de mandos medios que bloqueaban los inicios de los procesos. Allá es que debe enfocarse la Asamblea Nacional. No es que haya un sabotaje de ahora. No es que ahorita abrieron las compuertas, el agua se fue, disminuirían los caudales. Eso no está pasando. Eso viene de hace años. Es un tema sistemático que ha venido ocurriendo a lo largo de los años. Por corrupción. Para buscar negociados. Por corrupción. Que es uno de los problemas más graves que tenemos. Entonces, ahí es donde se debe atacar, donde se debe investigar. Efectivamente, María del Carmen, yo creo que aquí se ve una tarea difícil. La Asamblea debe responder a los requerimientos nacionales y nuestro trabajo de fiscalización tiene que estar enfocado en aquello. Pero, por otro lado, también, digamos, fiscalizar la gestión que ya el gobierno debe prender en este momento. O sea, imagínese usted, si nos ponemos a fiscalizar, vamos a encontrar cuáles son los culpables del estado actual del sistema energético. Pero, por otro lado, hay que fiscalizar qué va a hacer el gobierno en la actualidad. Las soluciones. Ya lo conocemos. Eso ahí es información pública. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contratar barcazas para que generen una parte del déficit. Se van a buscar instalaciones en tierra para generar localmente. O sea, ¿qué alternativas tiene que plantear el gobierno en este momento para solucionar el problema de ese déficit? El gobierno anterior del expresidente Lazo estaba en un proceso de negociación para algo de generación de cerca de 500 megavatios. Con eso, en teoría, pudo haberse solucionado el problema. Pero, ¿qué ocurre? El proceso quedó a medias y luego vino el nuevo gobierno y hay que buscar quién es el culpable para que esa negociación se haya caído. Porque si esa negociación hubiese avanzado, otros fueran los resultados. Por lo menos ya supiésemos que estuviesen construyéndose los sistemas alternativos para poder generar más energía. Entonces, hay muchas cosas que todavía quedan abiertas y por lo menos en lo que tiene que ver a nosotros, a nuestra bancada, vamos a poner el dedo en la llaga y ver quiénes son los responsables de esta debacle energética que sufre el país. Ahora, además de buscar responsabilidades, usted lo decía, y fiscalizar un poco, hacer este seguimiento a las acciones que va a tomar en adelante el gobierno. ¿La idea es que se reactiven justamente esos procesos que han quedado en nada, que han quedado a medias? Sí, como decía hace un instante, aquí hay dos alternativas. La primera, la inmediata. El gobierno, en base a la declaratoria de emergencia, tiene que inmediatamente llamar a algún inversionista que venga y yo creo que ahí se han de gastar unos 200 millones de dólares para, digamos, habilitar barcazas o generar aquí en tierra. Yo creo que con eso se puede, por lo menos, generar unos 200 megavatios. Y con eso no es que vamos a resolver el problema inmediatamente, por si acaso. O sea, lo que vamos a provocar con aquello y con una acción rápida dependiendo de cómo se mueve el gobierno, lo que se va a provocar es que los recortes de energía sean menos. Que ahora, como en ciertas ciudades, que los recortes de energía están oscilando entre las cuatro, cinco, seis. Hay ciudades que incluso... Hasta las tres, hasta trece horas llegan incluso los recortes. El gobierno tiene que moverse rápidamente, ¿no? Y independientemente de este trabajo inmediato, hay que pensar en la solución a largo plazo. Y hay dos soluciones a largo plazo que tienen que ir de la mano. La una, invertir en el parque, en todo el parque de generación hidroeléctrica actual, pero ese es un recurso, un dinero que es bastante fuerte. Estamos hablando de entre 700 y mil millones de dólares. Y la otra es realmente hacer que sirva la ley no más apagones que aprobamos hace cerca de dos meses. Es decir, esa ley actualmente no nos está garantizando nada. El ministerio tiene que moverse, las secretarías de Estado tienen que moverse y tienen que aprobarse los reglamentos para provocar que venga la inversión extranjera y que, de acuerdo a la información que también dio el gobierno, en los sectores geográficos en donde hay la posibilidad de captar energía solar, se puedan instalar también estos sistemas fotovoltaicos. ¿Y ustedes? Yo creo que si el gobierno se mueve, yo creo que tranquilamente en cinco o seis meses podríamos tener una solución definitiva. Pero hay que moverse ahora. ¿Y ustedes van a hacer el seguimiento, la fiscalización cercana a todo lo que se vaya a realizar por parte del gobierno a partir de ahora? ¿Van a estar observando todo lo que se haga con relación a esto? Efectivamente, María del Carmen. Pendientes de eso. Si no logran resolver la problemática energética del país, lo que se proyectaba incluso como presupuesto general del Estado, el Producto Interno Bruto, que era de cerca de 130 mil millones de dólares, va a decrecer. Y usted sabe que la recaudación estatal está directamente relacionada al Producto Interno Bruto. Si no hay generación económica por falta de energía eléctrica, lo que va a ocurrir es que va a haber menos empleo, va a haber, digamos, pues, más delincuencia y muchas otras cosas que van a hacer que el país no pueda levantar. Así que todas las acciones que emprende el gobierno y las que podamos emprender nosotros en materia legislativa, las vamos a impulsar y tratar de que sean más eficientes. Sí, lo importante aquí es buscar soluciones más que todo. Pero si hablamos de revisar responsabilidades, Ana Galarza deconstruye ya, pues, ha hablado de un enjuiciamiento político para la ex ministra Andrea Arrobo. Obviamente va a formar parte de la larga lista de juicios políticos que están, pues, por revisar. ¿Pero ustedes apoyarían esto? Mire, no nos hemos reunido como bancada, por lo menos de las seis aliados, para analizar ese tema. Si el juicio político tiene que darse y reúne los elementos, como, por ejemplo, incumplimiento de funciones y otras cosas más, por la cual un actor político puede ser sujeto de un juicio y de una censura, habría que analizar. Nosotros no podemos dar una postura anticipada, no nos hemos reunido, pero independientemente de la censura, un juicio político, un ministro que no haya cumplido, yo creo que debemos enfocarnos en un proceso de fiscalización que sea eficiente y que dé resultados al país. Mañana más tarde, el ministro, digamos, enjuiciado se puede ir censurado. ¿Qué solucionamos con aquello? Simplemente estamos reprendiendo. Pero más allá de la represión, ¿qué es lo que necesita el país? Que haya energía, que se resuelva el problema, que haya trabajo, y eso solamente lo podemos conseguir si trabajamos en conjunto. Así que yo creo que independientemente de los errores que pueden haberse solicitado, es un momento de unidad para el país. Así es. La fiscalización debe estar enfocada, no a perseguir, no, digamos, a tratar de bloquear las acciones del gobierno, sino a tratar de que el gobierno sea más eficiente. De apoyar, en todo caso, que eso es lo importante por el bien del país. Así es como se debería pensar. Le quiero agradecer al ingeniero Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano, por habernos acompañado en este espacio, y comentarnos un poco cuáles van a ser las acciones de los legisladores ante esta situación grave de crisis energética que estamos viviendo en el país. Bueno, quiero agradecerle a María del Carmen, al igual que a Fausto. Realmente, para nosotros, sí es un tema delicado. Nosotros que somos legisladores de provincia, como hoy ya estamos regresando a cada una de nuestras ciudades, y vemos que el problema es grave. Realmente, el problema no es solamente quedarnos sin luz un rato, sino que se pierden utilidades, los negocios decrecen, los empleos, obviamente, no se pueden generar si no hay movimiento económico, y va a seguir creciendo la delincuencia. Así que, digamos, eso debe ser el que tratemos de resolver este problema, y entendemos que esto solo el gobierno no lo puede hacer. Necesita del apoyo de toda la función en el Estado, y ahí tenemos que prestar nosotros nuestro contingente. Que así sea, esperamos ver resultados, esta unión, esos esfuerzos en conjunto que se puedan hacer, por supuesto, son bienvenidas, porque usted lo ha dicho, es un golpe fuerte, no solamente para la economía del país, sino también para el tema de seguridad que tantos esfuerzos están haciendo para hacer frente a esta situación. Gracias nuevamente, asambleísta. Gracias, María del Carmen, buenas noches. Muy buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.